bueno familia como lleváis el día nosotros aquí que hemos estado un poquito de limpieza y me enseñe alguno de los bichitos vale ya que tengo ahí por que está mudando ya le he dado ayer le di el primer baño bueno ya le da bastante pero cada vez que muda hay que bañarlo verdad mi chico y mañana otra vez hasta que mude entero ahora está aquí porque no quería estar en el terrario estaba a gustito aquí lo tengo un ratito y luego al terrario así de guapo y mi chico como está mudando que le encanta bañarse por cierto un chico bonito y leo la familia hola qué cara qué pasa mira a ver si están estos chicos por aquí vamos a aumentar esto en la casita no están están ahí abajo los roboros que ahí hay un señorito una señorita ahí abajo está el otro o las otras que están cada dos por tres bueno se pasan casi el día entero en la rueda en verdad uy tienen en su ruedita su casita aquí mirad qué carilla más bonita hola 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 qué pasa eh es un más bonito ¿verdad? estos roboros que son un mimosete sí a ver mira qué carita más bonita más bonita más bonita y el otro es comicheando mirad estos personajes Manila toma cariño ya ya sabe su nombre y viene muy bien mi vida ¿quieren más? Manila toma ah vale que estás comiendo aún toma muy bien muy bien mi chica guapa ay qué bonita ¿quieres más? toma Manila todo se lo mete adentro y luego lo echa en una esquinita mirad qué tres de bote más grande eso que tiene ahí el peque no es nada es que se ha mojado con el bebedero a ver pasamos a estos chicos pero bueno ¿qué hacéis? mirad ella es la mami ella es la mami mirad Vanila hola familia toma Vanila a ver toma muy bien ¿ahora qué hace? glotona glotona que te cae ay mirad es más bonito es más bonita mira qué carilla mira hola ¿qué hacéis chicos? chicas a ver mira qué cosita más bonita es que es un topa comérselo a beso mira parece un dálmata hola mira uy y por sigue ahí veis uy pero Vanila es que quiere comer más que le dé de comer con la mano porque la tengo acostumbrado a eso toma chiquita toma muy bien pues ahí por lo he tapado que no tiene frío ahora mismo pero por si acaso es que no quiere estar en el terrario hasta que no pase un rato hasta en el solecito en su bañito y en el solecito y lo he secado bien ha estado en su terrario pero ha empezado a a querer abrirlo ¿verdad? y está ahí a gusto el tío así que ahí está tapado pues mirad vamos a quitar esta casita y veréis que sorpresitas salen uy la mami y los tres begotes y el papi y están casi iguales miren que bonito ¿qué hacéis chicos? qué más bonito con ponerle la casita que le encanta y mirad cómo van estos artes rositos hola es que son más bonitos mira son croquetitas negras croquetitas quemadas ¿verdad? con su orejita mirad la orejita mirad la orejita qué bolita ¿qué pasa? ¿eh? está todo comiendo hola mirad qué cosita más bonita ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué guapo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el papi y la mano son completamente negros aquí se ven marrón por la luz esto que hay aquí pero son completamente negritos negritos mirad hola di hola familia están comiendo ¿qué hago? ¿me lo como a besito? ¿o no me lo como a besito? hola ¿qué pasa? ¿eh? mi chiquitín es más bueno ¿verdad? es muy bueno ¿eh? ¿dónde está la pequeñeca? que no la vemos a ver no la casita no está estará ahí abajo ahí está abajo uy yo estaré ahí abajo mira ¿verdad? 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 ¿verdad?